Papá 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 Acuérdense que se abra Ahí está la abuelita Jimmy Y yo De la hundred De la audiencia Assim Desde la última De la última Y a diez Estras Se vuelve a los hijos El corazón de los hijos Se vuelve a los padres Reconocemos tu paternidad Te construimos un hogar Dulce hogar Mis generaciones y Dios Serviremos al Señor Mis generaciones y Dios Serviremos al Señor Adoraremos Y reinaremos contigo Señor Tu amor está sanando Nuestros corazones Y reconciliando Las generaciones Las generaciones Reconocemos tu paternidad Si Dios Reconstruimos un hogar Dulce hogar Música Música Música